Hey que rollo gente sean bienvenidos a este nuevo video para el canal y pues bueno amigos el día de hoy les traigo el video de las mejores combinaciones con la nueva camisa de heroico de la temporada 35 en br así que espero que les guste mucho el video gente disculpen amigos si en realidad no agregué muchas combinaciones que es para con ropa gratis pero si quieren una segunda parte pues nomas me lo dicen acá en este video si veo que este video es muy apoyado gente pues haré una segunda parte agregando mucha ropa pero la mayor parte de esas combinaciones que sea gratis pues para las personas que no cuentan con los recursos para recargar así que espero que les guste mucho el video gente dejen un buen like y suscribanse si son nuevos para ver si me ayudan a llegar a los 200.000 suscriptores que la verdad ya estamos muy pero muy cerca así que ahora si los dejo con el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!